Alza la mano si tú quieres bailar, alza la mano. Alza la mano si quieres fumar, alza la mano y se las hay. Me gustó siempre el grupo del 2000 que empezó a salir y bueno, el 16 ya empecé a ir a verlo. Cuando empecé a escuchar a Pablo en realidad fue por una revista que le salió una foto de él, una revista de cumbia de esa época que la tengo y fue por eso que empecé a ver quién era y ahí empecé a escuchar el grupo. Aparte se escuchaba en todos lados las letras de esa época del 2000. A Pablo lo contratan toda clase de gente, toda clase de boliches. Vas a un boliche súper cheto y va a tocar más gratis. Y se escucha también en esos boliches. Siempre hay un tema que pasan de él. Ir a bailar mucho no me gusta, pero si sé que está para algún boliche sí, voy a verlo. Voy para esperarlo a él toda la noche hasta que él arma el sonido y toca. ¡Gracias! ¡Gracias! Fui a un par de shows de seguirlo toda la noche a Pablo con un remix o con otros chicos. Es entrar, salir, ver el show y así los ocho bailes diez que tenga él. Yo les damos gracias a él, son únicos siempre. Me encanta lo que hace con el champán, con el Vacito. todo ese jueguito que hace. Y apenas Pablo termina, yo salgo corriendo para afuera porque ya sé que es un mundo de gente para sacarse fotos y es muy difícil. ¡Una foto, Pablo! ¡Pablo! 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 Es difícil engancharlo para la foto. Soy feliz. Cuando me saco la foto, soy feliz.